Una cuestión de orden. Tras hablar ayer con los diferentes oradores que iban a defender, o defender en este caso, la enmienda a la totalidad de la ley de puertos, acordamos la retirada del orden del día de la misma para un debate posterior a tenor de esa citación a la mesa de la náutica y también para poder intercambiar opiniones e intentar llegar a algún tipo de acuerdo en relación a la misma. Por tanto, retiramos la propuesta del grupo del orden del día de la misma. Entiendo que el resto de los grupos está de acuerdo. Moción.